Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Para todos aquellos que batallan tantos para tomar decisiones, si llegara a resultar, aviéntate papito, aviéntese mi reina. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Limpiarme de ataduras, manchas del pasado que probablemente me estaban afectando en mi futuro y en mi presente. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. Ya sabes que nos encanta compartir contigo Por el Placer de Vivir. Soy César Lozano. A unos días de la Navidad y para muchos esta Navidad va a ser diferente. Obviamente por la ausencia de un ser querido que tanto nos duele a todos esto. Pero también porque hace un año en el cual hemos tenido cambios, aprendizajes muy dolorosos por todo lo que hemos vivido. Nunca nos imaginamos en enero que íbamos a vivir todos estos cambios. Claro que probablemente va a ser una Navidad diferente no podernos reunir todos los que quisiéramos, ver a la gente que amamos. Hay gente que le vale, pero hay otros que sí se están cuidando demasiado y que han optado por no celebrar la Navidad como normalmente lo hacen. El día de hoy me acompaña Angie Lemes que viene a hablar sobre eso. Cuando la Navidad te entristece, pero con recomendaciones bien prácticas, sencillas para quienes andan bien nostálgicos ahorita. Pero también me acompaña Miriam Montemayor, ganadora de la primera generación de la Academia. Y viene, mira, con una sorpresa para ti. Por favor, quédate conmigo en el placer de vivir. Te prometo un programa para todos los que andan chipi, para los que andan aguitados, para quien siente que no da una y que aparte tiene la ansiedad por esta pandemia que estamos viviendo. Te aseguro que va a haber un remanso de paz durante la transmisión de este programa. Y sobre todo, estrategias, ejercicio, un ejercicio inolvidable para que no entre tanta nostalgia en esta Navidad. ¿Te quedas con nosotros? Espero que este programa te guste. Deseo de todo corazón que lo apliques en tu vida. Y que recuerdes que muchas veces no puedo cambiar lo que me rodea. No puedo cambiar la manera de ser de la gente con la que convivo. No puedo cambiar las circunstancias que estoy viviendo. Lo único que sí puedo cambiar es la reacción que yo tengo ante eso. No, yo no puedo evitar que de repente la gente no tenga filtro y sea imprudente al hablarme. Lo que sí puedo evitar es una reacción negativa de mi parte. Espero que lo recuerdes durante esta temporada. Porque hay gente que manifiesta su dolor con agresividad. Hay gente que manifiesta su frustración con seriedad, con indiferencia. No quiere hablar, no quiere expresar. Ten cuidado con tus reacciones. Que es lo único que tú sí puedes controlar. Iniciamos por el placer de vivir con la consigna de que antes de que termine el programa, te dé algunas técnicas para que esta Navidad no entre la nostalgia a tu vida. Y si llega, que llegue de una manera positiva. Y vamos a bendecir la vida de quien probablemente ya no está, pero vamos a bendecir más su vida que su muerte. Porque a veces nos la pasamos diciendo es que se murió. Sí, pero no recordamos los buenos momentos que sí tuvimos. Iniciamos por el placer de vivir. El tema del día de hoy en el placer de vivir cuando la Navidad te entristece, aunque no lo creamos, pues no sé qué porcentaje, pero yo me voy con un 30% de la gente. La Navidad de 10 personas 3 las pone tristes o melancoladas. Claro que si falleció un ser querido durante este año, con mayor razón, puede llegar a entristecerte la Navidad. Doy la bienvenida por el placer de vivir a la terapeuta en organización neural, ¿podemos decirle así? Sí, así. En organización neural, en memoria celular, que es Angie Lemes de Camargo. Ya ha estado en el programa y cada que viene mueve el avispero esta brasileña. Angie, cuando la Navidad te entristece, ¿vienes a hablar a la gente que se pone triste cómo poder salir de ese estado? ¿O vienes a decir las razones nada más de por qué se entristece? No, las dos cosas, César, desde luego, porque, por ejemplo, ahorita, nosotros tenemos la idea siempre de que la reunión familiar, que todas las Navidades han sido, pues, es alegría, la gente llega llena de regalos, ¿verdad? Todo el mundo está pensando en qué vestirse, en qué ponerse, y ahorita no vamos a tener nada de eso. Cambió todo. Cambió todo. Y una de las cosas es, mucha gente que era deprimida durante todo el año, esa fecha para ellos era así como el boom, como salir y decir, voy a tener nuevos proyectos, voy a hacer cosas diferentes y todo. Y da la casualidad que no van a salir, César. O sea, estás diciendo que ahora va a haber más gente deprimida en esa Navidad. Mucho más gente deprimida. Antes, por ejemplo, si estabas deprimido, pues, te arreglabas y todo. Sabías que ibas a estar con la familia y sabías que ibas a pasar ese rato agradable, pero de repente no existe rato agradable. Entonces, es una manera también de que nosotros nos volvamos hacia nosotros mismos y hacer un ejercicio interno de decir, ¿qué pasa conmigo, verdad? Todas las demás fechas estuve fingiendo y en esa realmente voy a ser la persona que soy y todo el mundo se va a enseñar tal como es. A ver, esta pandemia nos ha demostrado quién es quién. Exactamente. Sí, estamos de acuerdo en eso, Angie. Porque yo he conocido a la gente más que nunca ahora. Sí. Hablo por mi familia y hablo por la gente más allegada a mí. Me di cuenta quién sacó su mejor y su peor versión. Aunque todos pudimos haber sacado las dos versiones, pero ¿cuál predominó? Sí, una de las cosas muy importantes que está sucediendo y lo estoy viendo con mis pacientes, estoy viendo con amigos y todo, es estamos sacando lo peor y lo mejor de nosotros. También me pasó a mí, a nivel familiar y también a nivel amistad. Y vi, por ejemplo, pacientes que yo sentía que eran sumamente coherentes y gente con control y un autocontrol tremendo y de repente la gente estaba como loca. Y entonces, y estaban deprimidas y estaban con un exceso de adrenalina, pero una adrenalina mala, no es una adrenalina de que hice ejercicio y me siento con vitalidad. No, era una adrenalina real así de ansiedad. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer ahorita es ¿qué ha sucedido? ¿Qué es lo que no hemos trabajado en nosotros mismos? ¿Qué es lo que tenemos que irnos hacia adentro y ver qué no resolvimos con anticipación? Porque la vida está ahí y siempre nos va a poner la manera con que nosotros nos encontremos y demos de cara con nosotros. A ver, esta pandemia es lo que nos ha hecho a muchos. A mí, en lo personal, me enfrentó conmigo mismo. Sí. Me hizo reinventarme. También a ti. Dilo, dilo, dilo. A mí también. La verdad es que la gente que me trabaja conmigo, la gente que vive conmigo, pues se dieron cuenta que sí me enfrenté conmigo mismo, me tuve que reinventar, hacer las cosas diferentes, los seminarios en línea. Pero mi actitud creo que ha sido tan positiva. Y con tanto, y a pesar de tanto dolor que nos rodea a todos, de saber que tienes enfermo a tu papá, que falleció la mamá de... Sí. A mí me ha dolido, pero me ha hecho más espiritual, Angie. No sé. Ojalá y todos en este momento aprovecháramos esta Navidad, que va a ser diferente, para verdaderamente convivir con la gente que vive con nosotros. Sí. El tema aquí es que no convivíamos, César. Es como te dije. Porque la mayoría que llegábamos, llegábamos a las fiestas y estábamos ocupados realmente de qué vestido poner, de cómo lucir mejor, de ir a las tiendas a comprar los regalos, de poder estar, no sé, con el mejor platillo en la mesa. De tener a lo mejor cierta cantidad de dinero que podías destinar y ahora mucha gente no lo tiene. No lo tiene. Y aparte de no tenerlo, es decir, ya no vale nada de lo que está afuera. Eso es muy importante también que cada uno de nosotros veamos. Ya lo de afuera pasó a segundo plano. No sé cuántas veces tú, porque continúas grabando, continúas haciendo cosas y todo. Y yo, la verdad, he visto todo lo que tú haces. Yo te sigo en las redes. Tú lo sabes. Ahí me estoy poniendo mis likes y de vez en cuando nos encanta, de vez en cuando nos... Porque me asombra por las ideas y todo que tú tienes. Y no te he visto que te hayas caído, ¿sabes? En un solo video te vi como cansado. Sí. Y sí me caí, Angie. Tengo que decirlo públicamente. Sí hubo una temporada corta, pero sí me caí. Y creo que se vale. Después de esta pausa, a la gente que esta Navidad le entra la nostalgia, dale un ejercicio. Dale, le voy a dar un ejercicio. Un ejercicio que digas, puedes hacerlo desde ahorita o lo haces el 24 o lo haces el 25, pero decídelo hacerlo. O el día último que también le entra la nostalgia a tanta gente. Pero aquel que llore porque se fue el 2020, no friegues, papito. Una pausa, ahorita volvemos. En vivo, César Lozano. Ya regresamos. No te enganches. Reflexiona y aprendamos más en... Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. Continuamos. Sí, más del 30% de las parejas se separaron o están en planes de separación durante este año. Y eso, quieras o no quieras, claro que causa depresión, tristeza. Haya o no haya amor. ¿Por qué? Porque a veces no hay amor, pero hay costumbre. Y eso causa estrés. No, no es una Navidad tan feliz como otras. ¿Por qué? Porque aumentó el número de separaciones. No nada más en el matrimonio, en el noviazgo. Muchas parejas terminaron en la pandemia. ¿Por qué? Por la misma versión. Que salió nuestra peor versión y la mejor. Pero muchas veces predominó la peor. Sí, salió la peor y la mejor. Platicando con Angie Lémez de Camargo, terapeuta. A ver. Un ejercicio que la gente pueda hacer, no sé si previo o durante la Navidad, para poder modificar nuestra frecuencia vibratoria y poder... A ver, no sé si está bien lo que voy a decir, pero las bendiciones nos llegan a todos. Pero hay gente que las repele. Hay gente que las rebota por la vibra que tiene. Pero yo siento que a todos nos llegan bendiciones. ¿Hay algún ejercicio para elevar nuestra frecuencia vibratoria? Sí, hay. Una de las cosas, por ejemplo, ahondando tantito en lo que acabas de decir. Yo siento que Dios es padre de todo mundo. Yo creo en Dios firmemente. Soy una fiel seguidora de que hay una luz. Hay algo que nos trajo aquí y es el mismo que nos regresa a casa. Y una de las cosas es como ejercicio que me estás pidiendo. Yo pediría que cada persona hiciera una carta de agradecimiento a cada miembro de la familia, esté o no esté. Haz una carta de agradecimiento. Ese regalo que ibas a dar a la gente, dáselo a ti. Haz una carta y dí gracias por estar en mi vida. Gracias por los años que me dedicaste. Gracias por los años que me enseñaste. Gracias por todas las enseñanzas, aunque a mi parecer en su momento parecieron negativas. Y es gracias, gracias, gracias y agradecer. Y haces una lista. Te vas a quedar impresionado, impresionada de la cantidad de agradecimiento que hay. Para mí, en mi vida, a mí me ha resultado. Hay gentes que se han ido de mi vida y se los agradezco de corazón cada minuto, cada segundo, cada año que estuvimos juntos. ¿Por qué? Porque esa gente me hizo ver la parte que yo ya trabajé con ella y también me hace ver la parte que yo todavía no he trabajado. Entonces, es cartas de agradecimiento. Hazlo. De verdad vas a notar una diferencia muy, muy grande. Esté o no esté. Esté o no esté. Y no nada más hablamos por la muerte, hablamos por el divorcio. Exactamente. Y no estoy con esta carta intentando de reconciliarme, bueno, de buscar que vuelvas conmigo. No. Estoy agradeciéndote todo lo que aprendí gracias a ti. Exactamente. Sí, porque mucha gente va a pensar, ay, es que entonces si hago la carta, se está repintiendo. No. Es nada más agradeciendo. Y aparte, puedes entregar la carta o no. Y si no quieres entregar la carta, no importa. Ya le dijiste al universo todo lo agradecido que estás. Y el universo perfectamente se da cuenta. Y una de las cosas que tú estabas diciendo de las dádivas divinas que nosotros recibimos, y mucha gente lo rechaza, es por su energía. Hay una cosa que me encanta que se llama coherencia energética. Habla de la cantidad de energía que tiene uno en expansión. Esa energía positiva, esa energía bonita. Y hay mucha gente que al sentir esa energía de uno, pues rechaza también a uno. Y le ve a uno y dice, es como si para ellos fueran casi casi una mentada, ¿verdad? O sea, es tanto tu vibra positiva que te rechazo. ¿Por qué? Porque yo traigo una vibra diferente y no te quiero, aunque seas optimista, sonriente, amable, y te rechazan. Sí. Y es cuando la gente lo puede interpretar también como que me envidias. Sí. Y en pareja. Sí. Puedes llegar a envidiar a tu pareja por su éxito, por su vibra, por su amor, por su paciencia. Claro. Y se emperra el hombre o la mujer. Sí, yo he vivido eso, César. Yo he vivido eso de sentir que cuanto más bonito eres, cuanto mejor eres, peor eres. Qué fuerte. Es que dentro de la gran variedad de personas que están separándose en esta temporada es porque no soporté tu paciencia, no soporté tu brillo, no soporté tu actitud y tu optimismo. De veras, es increíble. Conozco una pareja que se están separando donde lo que más se queja ella es que me choca que ande con tan buena actitud cuando las cosas están tan difíciles. Sí. Porque sí están difíciles para él y para ella. No, pero es para ella, no para él. Pues no, porque él ya encontró trabajo. Claro. Sí, se quedó sin trabajo cuatro meses, pero tenía tanta fe y tanto optimismo, andaba tan contento y tal. Y a ella le chocó eso. Sí. Hay gente que le choca la felicidad ajena. Pero alguien que iba contigo también. También. Angie Lemes de Camargo. A ver, si alguien quiere adentrar al tema, ella le contesta a todo el mundo. ¿Prometes que le contestas a todo? Sí, he buscado contestar. A ver, ¿cuántos de llegar a la vez pasada? He buscado un nombre impresionante. Pues ahora, esta brasileña hermosa está dispuesta a contestarle a todos ustedes. A ver, les voy a decir cómo la van a encontrar. Así en Facebook, Angie Lemes de Camargo. Y la encuentras en Instagram como arroba lemesangie. Sí, así es. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, no, así es. Lemesangie. Yo te sigo y me alegra que estés en el placer de vivir. Gracias. Ay, no, que fuera la nostalgia en esta temporada. Y si vas a llorar, llora. Desahógate. Pero recupérate. Ándele, rasúrese. Bueno, o peínese, o píntese, o maquíllese, o lo que quiera. Pero ándale, al mal tiempo, buena cara. Y di, hoy esta Navidad es para mí. Es el nacimiento de quien todo lo puede en mi corazón. Ahorita volvemos. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En vivo, César Lozano. Continuamos. Cuando la Navidad te entristece, yo te pregunto a ti. La Navidad te ha puesto melancólico, melancólica. El día de hoy recibo en esta cabina una persona que admiro desde el 2002. Que inició su... Bueno, la carrera empezó antes, pero inició su lanzamiento nacional, internacional. Bueno, ¿quién no ha escuchado esta canción tan preciosa? Para que sepas de quién se trata, quién está en cabina el día de hoy. Y le voy a preguntar si le entristece la Navidad. Miriam Montemayor, le aplaudimos fuerte, celebrando. Solo nos aplaudimos, Miriam. Dieciocho años de trayectoria, pero son más, porque estabas en Anita la huerfanita también. Así es. Pero dieciocho años de que estuviste y que ganaste la primera generación de la academia. Así es. Pero la verdad es que la música yo la traigo desde que estaba en el vientre, doctor. En el ADN. Lo traes desde niña. Sí. ¿Tu mamá te ponía música? ¿Te dice algo así o no? Mi papá, por ejemplo, cuando me llevaba a la escuela me ponía música de los Dandys. ¿De los Dandys? Sí. Yo me sabía ese. El tiempo de Joel. Sí. Y de veras te la poní. Sí. De ahí aprendí a hacer voces y ese disco me lo sé al derecho y al revés. Qué increíble. Se rayó el disco. O sea, tú naciste y ponías el disco de los Dandys porque te lo ponía tu papá desde que estabas en el vientre, Mateo. Mi papá cuando me llevaba a la escuela siempre ponía ese disco. Entonces, yo creo que de ahí agarré el gusto por la música, la música que de verdad te emociona. La música que mueve fibras profundas. Esa, la bonita. Desde ahí me hice muy apasionada por la música y me gusta esa música que mueve emociones. ¿Te entristece la Navidad? Hashtag a mí me hace feliz la Navidad. ¿Te hace feliz? ¿Ya pusiste el pino, Miriam? No. Ventaneada. A ver, ¿no has puesto el pino? No, todavía no. Lo pones que ya cuando estamos, como en Estados Unidos, que la gente, vamos a adornar el pino. En las películas están adornando el pino antes de la cena de Navidad. Sí, casi, casi. Aquí lo ponemos, yo lo pongo desde noviembre. Desde noviembre. Las finales de noviembre está puesto el pino aquí. No, hombre, yo ya no. Es que, bueno, es que esta Navidad yo creo que sí va a ser diferente. Como que sí, en esta Navidad sí me está entrando así como la nostalgia. Es que ha sido un año, ¿qué palabra usar? Que no sea negativa. ¿De aprendizaje te gusta? De aprendizaje. Yo creo que a todo hay que verle lo positivo y ha sido un año de un gran aprendizaje. Que cuando todo esto pase, definitivamente no podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que ser mejores. Claro. ¿No será que andas nostálgica porque oyes mucho la canción Basta? Oye, rompedenas. Oye, qué canción. Sí. Bueno, a ver, aquí está. La estamos oyendo. A ver, cántanos a capela un poquito, Miriam. Porque la gente cuando, cuando vienen artistas del nivel de Miriam, digo, a ver, de veras, ellas cantan. De aguas a Edith Márquez que vino, nos cantó aquí. Y qué vocerrón. Vamos contigo. A ver. Ay, no fue efecto, fue ella, ¿eh? Calentando, calentando. Ahí va. Aplausos, eso. Sí, eso. Para que se anime. Ahora que va a ser una conferencia streaming, por cierto, no se lo vayan a perder. El próximo día, 12 de diciembre, 9 de la noche, Miriam Montemayor celebra sus primeros 19... 18 años como artista. No te pierdas este concierto que va a ser inolvidable. Prometes que dos horas que no se la van a acabar. Así es. Para que se azoten con Basta y luego saquen el libro del doctor y se alivian. Eso. Vamos con Basta, un pedacito. Ahí va. Basta, no quiero despertarme más al lado de un fantasma que solo me ha hecho llorar y que no apuesta el alma, que abraza por necesidad. Y cuando tiene ganas, basta de aferrarme a hacer castillos en un mar de arena. De darte todo de mi vida sin que tú lo sepas. Basta, basta, basta de llorar. ¡Bravo! Esas son cantantes, no fregaderas. Miriam Montemayor va a estar este sábado 12 de diciembre en un concierto que te va a poner los pelos de punta. Es que, ¿qué canción? Sí, del maestro Carlos Macías. Y viene un nuevo disco, doctor. ¿Cuál? Ahorita traigo mi nuevo sencillo que se llama Prometiste Volver, que es del maestro Fato. Y este disco que viene va a ser autoría y producción del maestro Fato. Vamos a hacer a dueto, ya salió ahorita mi sencillo, que es este que estamos escuchando, Prometiste Volver, ya está en todas las plataformas digitales. Ya está el video en mi canal de YouTube, Miriam Montemayor C. Y el próximo año viene el disco. Vamos a hacer un dueto también. Con Fato. Sí. El disco. Por lo pronto no te pierdas este espectáculo. En el escenario lo vas a ver desde la comodidad de tu hogar. Mira, con un boleto lo ven toda la familia. Exacto. No es como antes, ¿cuántos vamos a ir a ver a Miriam en el concierto, en el auditorio? No, pues somos cinco. Ah, sale caro, pues sale bien caro en persona ir a verte presencial. Aquí el boleto bien baratito, doscientos... Sesenta y cinco. Mira, en Estados Unidos la cantidad son veinte dólares. Veinte dólares es lo que cuesta el concierto de Miriam Montemayor para que lo disfruten, mi gente que me escucha en los Estados Unidos, en México, en Centro, Sudamérica. No te pierdas. El evento es por e-ticket, e-ticket.com. Adquiere tus boletos o en la página oficial de Miriam, que es Miriam. Así es. En e-ticket lo pueden conseguir y lo pueden ver desde cualquier parte del mundo. Este, ojalá que me permitan este 12 de diciembre a las nueve de la noche llevarles música hasta la comodidad de su hogar. En vivo Miriam Montemayor este próximo 12 de diciembre, nueve de la noche, hora del Centro de México, siete de la noche, hora de California, diez de la noche, hora del este de los Estados Unidos. No se lo pierdan, un concierto que se llama Miriam, dieciocho años. Ahí está la canción de Basta, que me encanta. Está para azotarse. A ver, despídete con tantito de Prometiste. De Prometiste Volver. Ahí va. A ver, con eso nos despedimos de Miriam Montemayor. No te lo pierdas. Próximo sábado 12 de diciembre. Compra tus boletos ahorita en e-ticket y disfrútalo en familia. A ver, un pedacito. Ahí va. Pero voy a salir y algún día te veré como hoy me veo y lágrimas de sangre llorarás arrepentido y besarás el suelo y me voy a beber cada gota de tu llanto traicionero. A ver si la venganza es tan dulce como dicen. Es cuestión de esperar a que pique el anzuelo. Dice el marido que nunca le canta. Aquí está el marido Frank y me dice, no hombre, nunca me canta nada. Es que canto puras de despecho, doctor. O si cantaselas a él, como quiera, hombre. Oye, ¿y qué piensas cuando cantas? Cantas canción de despecho. Porque lo interpreta. Eres intérprete, no eres cantante. Eres un intérprete con toda la extensión de la palabra. Sí, a mí me gusta interpretarlas. ¿Te imaginas que lo vives? Me creo personajes, me creo historias. Porque pues tienes puro amor en tu casa. Exacto. No, mi reina. Le digo, hazme enojar, hazme enojar. Ella es Miriam Montemayor, no te pierdas su conferencia vía screaming en tu celular, tu tablet, tu computadora, en la televisión. Si tienes la facilidad de conectar el cable a la televisión, pues ponlo en la tele para que disfrutes un concierto en tu casa. En vivo el próximo sábado 12 de diciembre, 9 de la noche, hora del centro de México, 6 de la tarde, hora de Los Ángeles. Sí, ¿verdad? No, 7, 7 de la tarde, hora de Los Ángeles. Y estamos a las 9 de la noche, o a las 10 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Gracias por estar aquí, Miriam. No, al contrario, gracias, doctor. Bendiciones y todo el éxito. Bendiciones y feliz Navidad. Y que no se entristezca la Navidad, porque eso estamos hablando el día de hoy. No, no, que no se entristezca. O escuchen y vean el concierto de Miriam este sábado, 12 de diciembre. Ánimo, feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Una pausa, ahorita venimos. Ahorita venimos. Estás en El Placer de Vivir. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por El Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Todos los días tienes dos opciones. Seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando Por El Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Vamos con mi querida amiga y tanatóloga Gaby Pérez Islas. ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? No, nadie. Solamente el amor que te tengo. Ay, qué fuerte. Se nos murió el amor. Qué triste situación. Gaby, te saludo con gusto. Por El Placer de Vivir presenta Por El Placer de Entender la Vida con Gaby Pérez Islas. Gracias, doctor. Qué gusto estar con ustedes. Ay, hoy vamos a hablar de amor. ¿Cuánto habla el Dr. César Lozano de amor, verdad? ¿Lo siguen en Instagram con sus frases matonas? Yo sí, me encanta seguirlo. Y él habla mucho del amor y el desamor. Y creo que cuando se nos muere el amor, hay que hacer los funerales correctos. Hay que darnos el tiempo para recapitular todo lo que aprendí en esta relación. Agradecer lo que trajo a mi vida, lo que me dio, lo que me hizo crecer. No solo maldecir el no tenerlo, sino bendecir el haberlo tenido. Y cada vez que terminamos una relación es como si hubiéramos subido un escalón. Hoy sé más, hoy soy mejor. Debo de haber aprendido cosas que me lleven a ser una mejor pareja. Tener esperanza de que el amor no sea muerto. Solo se nos murió este, el que había entre tú y yo. Pero de la misma fuente donde obtuve las fuerzas para tener este amor, tendré otro. En lo que consigo nueva pareja o lo que llega a mi vida, por favor, ponte de novio contigo mismo. Que nunca, nunca se te muere el amor por ti. Porque que otro no haya querido estar contigo no significa que tú no seas valioso o no significa que otro no vaya a quererte. Recuerda eso en todo momento. Pero dale sus tiempos a este amor que se fue. No corras, un clavo no saca otro clavo. Eso es una total mentira. Crece, analiza, haz un balance de tus áreas de oportunidad. En qué te equivocaste y en qué lo hiciste muy bien. Para que eso mismo hagas en tu siguiente relación. Lo mejor siempre está por venir. ¿Podemos recordar eso? Yo espero que sí. Y ya saben que para eso está Gaby Tanatóloga. Para curar corazones rotos. Como bien lo dice mi primer libro, Cómo curar un corazón roto. También está la niña a la que se le vino encima. Elige no tener miedo. Viajar por la vida. Y el más nuevo. Convénceme de vivir. Tanatología mexicana para todos ustedes. Gracias por siempre escuchar esta sección. Y por ser amigos de Por el Placer de Vivir. Gracias Gaby. Ojalá y no tengamos que decir esa frase. De que se nos murió el amor. Sino qué hacemos para recuperar ese amor. Que tanto tú como yo nos hemos encargado de apabullar. De apagar. Por inercia. Por costumbre. Probablemente porque a los dos nos ha faltado iniciativa. Ya nos vamos. Como siempre feliz de compartir contigo por el placer de vivir. Oye, no pierdas la fe. No pierdas la esperanza. Y no permitas que la nostalgia te haga dudar de quién eres. Y de lo bueno que sí tienes. Ánimo. Hasta la próxima. ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el Placer de Vivir. Con el Dr. César Lozano. Con el Dr. César Lozano. Con el Dr. César Lozano.